Roberto Perdomo Fuentes Roberto Perdomo Fuentes, miembro de la célula Libertad y Democracia de Palmarito de Cauto fue la primera víctima de lo sucedido este 5 de diciembre en el municipio de Meilla de la provincia de Santiago de Cuba Bueno, nosotros nos encontramos en la vivienda de Milady y llegaron el oficial Ferro con su camarilla que invadieron a la casa brutalmente a golpe, a palo, a cabillazo, con machete amenazando a muerte nos montaron una guagua nos sentaron y empezaron a darme con una cabilla en la cabeza me abrieron la cabeza en 4 partes el cuerpo mío estaba bañado de sangre y era golpe así mismo con las heridas que yo tenía en la cabeza los hermanos gritaban que me bajaran para que me bajaran para el hospital y ellos no quisieron nunca nos cayeron a golpe nos condujeron hasta el elevado a la carretera vía Mulata de Pinalito ahí nos quitaron la ropa los zapatos, nos dejaron del nube y a mí me conducieron hacia el hospital y a los otros hermanos los mandaron monte adentro hacia Pinal Redondo y todo los fueron dándole tortura, golpe chantaje y a mí en el hospital prácticamente me secuestraron no me quisieron llevar para el cuerpo de guardia mi madre se enteró y fue para allá llevarme ropa porque me tenían en el hospital prácticamente desnudo sin zapatos sin ropa y la placa no me la quisieron dar allí hicieron una tortura que eso no era nunca visto conocemos que tú presentas algún problema de enfermedad si yo soy hipertenso crónico y tenía la presión a punto de darme un infarto y le agradezco a una doctora y a una enfermera que se pusieron fuerte allí porque el partido comunista de Cuba y la seguridad del estado del municipio de Mejia no querían dejarme que me atendieran a esto y la doctora le dijo que no que eso era una responsabilidad de ella porque si me llevaban así y me pasaba algo en la que respondía a la doctora y ella se puso y no lo dejó ir pero seguían asidiendome la seguridad del estado y todo tuve que esperar un chance y tuve que fugarme del hospital porque si no me iban a matar tenemos entendido que uno de tus compañeros de los que fueron conducidos hacia Pinares de Mayerí fue sometido aparte de la tortura a tratos sádicos le pusieron foforera en la cara quemándole la cara querían picarle prácticamente la parte trasera de un ser humano queriéndole picar con una navaja golpeándole, pisoteándole los dedos dándole con tubo con palo con puta de Alambrón ellos hicieron ahí una tortura que eso era lo nunca visto en la oposición lo que ellos hicieron en este viaje ellos se cedieron le desbarataron la casa a Milady realmente por lo que pude conocer y también apreciar este comportamiento sádico de los oficiales de la Secretaría del Estado del municipio de Meya me refiero a Ferro me refiero a Adiel me refiero al de San Luis y los oficiales de Contra Maestra que trajeron precisamente para golpearlo conjuntamente con la llamada a tropa especial bajarle la ropa interior a uno de sus compañeros fotografiarle su parte tomar imágenes de su parte y pasarle un cinto esto realmente ni la tiranía de Batista se hizo creo que ni el fascismo alemán tampoco según conocemos que fueron de los más párbaros que existieron en la historia de la humanidad han tenido este comportamiento que tuvieron y tienen los servicios de seguridad del Estado cubano amenazaron de muerte también a mí amenazaron a mi mamá con atacar a la vivienda a desbaratarlo todos si yo daba declaración al mundo que me iban a desbaratar la casa que me iban a atacar y que la patente me van a donde me cojan vendiendo que yo tengo una patente legal vendiendo en las calles me van a destruir todo en el coche que yo ando eso lo amenazaron porque mi vida es peligro en Cuba ellos me amenazaron de muerte de acuerdo a lo que sucedió yo nunca pensé que en Cuba de cerrar atropellar amenazar de muerte tortura quitar las prendas destruir una casa frío televisor dividir picotear de ropa al niño que cuando llegó el niño no pudo dice quedarse con la uniforme eso es un atropello eso es un asesinato ¿qué edad usted tiene? yo 65 usted vio un tanto una parte de la tiranía de Batista yo si la vi en cuanto a la tiranía de Batista usted tiene conocimiento de que hubo algún comportamiento sádico de bajarle la nunca yo oí eso si daban golpe y daban mal tanto pero yo nunca oí de un de un acto sádico sin embargo ellos que se la dan de bueno y de comunista de socialista mira toda la cosa que hacen yo no considero eso ¿cómo se llama? de un comunista de un socialista como dicen ellos que lo son no lo son la Carolina Fuentes Torres madre de Roberto perdón yo cuando me avisaron que a mi hijo le habían caído a golpe y que estaba atiendo en sangre yo enseguida llamé a la policía y me dijeron que no que allí no se encontraba llamé al PPU y tampoco cuando fui a entrar al PPU o el CBP me negó la entrada ¿por qué? porque no estaba ahí pero siempre uno tiene conocido y me dijeron si está lo tienen en el último departamento allá atrás y me fui directo para allí y apenas estuve lo vi a él como estaba le pregunté a la doctora ¿qué cantidad de cómo tenía la presión? me dijo no altísima no, no se puede ir lo otro hay que acostarlo en una cama él no se quería acostar lo hice acostarse lo acosté y autoseguido acostándolo en la cama llegó Yeja el segundo secretario del partido del municipio y estaba con dos de la seguridad en la oficina de de Isaac el director del PPU y me mandaron a subir con él y a él la doctora no lo dejó subir por la situación que tenía que le dijo que no lo podía levantar de la cama porque si no era responsabilidad de ellos y entonces yo le dije no, yo voy a subir cuando subí fue para entrevistarme para que mi hijo dejara la oposición ¿por qué? porque si no lo iban a matar o lo iban a meter por eso y yo le dije bueno él es mayor de edad y él sabe lo que hace además enseguida me insinuaron que era por el caso mío y yo le dije no, no es por mi caso yo sé que en mi caso las autoridades no trabajaron como debían de trabajar porque en operaciones no se hizo lo que debía hacer y que todo fue una mentira y todo fue un complot y que ya al final esperé que en el alto juicio todo fuera lo mejor y fue lo peor ¿por qué? porque hasta el tribunal estaba comprado por Jorge Rafael Rodríguez y el tribunal dictó en contra mía sabiendo que no tenían razón y así sucesivamente ya después entonces agarré a mi hijo porque tuve temor de todo y lo traje para mi casa ¿qué edad tiene? yo 62 años ¿conoce usted comandoría un comportamiento de tan tamaña consumencia? yo he sido cuadro de esta revolución 23 años y yo nunca mira aquí en Palmarito ha habido oposición y en el país y nunca había pasado lo que pasó esta vez desnudar la gente retratarle su parte trasera y todas esas cosas y llevárselo para allá arriba para el motel llegando al motel de Mayarí a tirarle fotos así desnudo y todo botarle los zapatos la ropa con una pistola encañonándolo eso no es eso no es de revolucionario aquí yo le dije así mismo al segundo la seguridad provincial esos no son los métodos que debían de utilizar en segunda aquí política no ha habido ninguna porque ninguno se ha sentado con ellos a conversar para que ellos dejen eso sino más bien mira lo que le hacen lo ponen más rebelde fuiste una de las personas que pudo ver a Roberto perdón en la situación que estaba hablando un tanto lo que viste bueno yo venía de Mella y lo vi que venía con su madre venía con la cabeza partida un golpe por un ojo pienso que esa actuación de la policía política aparte de ser altos terroristas y vandálicos son criminales son casi ya comparados con los asesinos de la dictadura de Batista o peor eso pienso que no debería suceder pienso que la Unpaco debería seguir insistiendo para llegar a lograr la verdadera libertad de Cuba y de todo lo cubano me dijeron que cuando cogieran al periodista Leonardo o a Moñá o a Michael aquí en la casa visitando ellos iban a intervenir igualito que se le hizo la casa de Milena y les dije bueno cuando ustedes quieran lo hagan en primer lugar es una violación de domicilio ustedes no tienen nada que lo ampare para hacer eso porque eso está en una violación especial que nadie invade ningún domicilio de nadie Moñá es primo hermano de Robertico y es mi sangre él va a mi casa las veces que tengan que ir y lo demás igual en la historia de Cuba desde el descubrimiento hasta acá no se registran hechos de sadismo vejación humillación contra personas naturales como la ocurrida este 5 de diciembre de 2014 en el municipio Meya de la provincia de Santiago de Cuba por parte de la seguridad del estado del régimen cubano Leonardo Díaz Castañeda periodista independiente Unión Patriótica de Cuba Unión Patriótica de Cuba de Cuba de Cuba